Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx Tú eres mi superhéroe, tú eres mi superhéroe No tienes capa pero sin poder Y es protegerme como tú lo sabes hacer Solo tú eres mi superhéroe ¡Qué alegría cerrar el programa La Mujer Actual al lado de un papá encantador! José Antonio Valdés Peña, magnífico crítico de cine Y además director de la Escuela de Cine y Televisión Del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación Campus Pedregal Su hija Ema ama a su papá Y los que vemos esa relación padre-hija Bueno, nos enamoramos ¡Feliz Día del Padre! José Antonio, ¿cómo estás? ¡Ay, bien, Janet! Muchísimas gracias por esa felicitación Y sí, pues ser papá es trabajo de tiempo completo A veces presencial, a veces a distancia Pero pues es un sueño Que creo que todos los que somos papás o mamás lo tuvimos Y yo tenía muchas ganas de tener una niña Y la tengo y la disfruto muchísimo Y nos queremos Y pues vaya, estamos ella descubriendo el mundo Y pues yo redescubriéndolo a través de sus ojitos De sus sonrisas, de todo Estoy encantado de ser papá, Janet Papá de nuestra querida Ema Oye, José Antonio, y una de las cosas que más disfrutan ustedes dos Es, por supuesto, el cine Porque pues tú desde niño eres un aficionado al cine Y me encanta que ya estés llevando a Ema por ese camino Nos encanta cuando vienes al programa y nos llevas por el camino Nos tomas de la mano y dices, vámonos al cine Así que hoy tenemos películas para ver con papá Claro que sí, pues mira, hicimos una selección Tanto de películas, Janet Como de personajes Que creo que me parecen importantes Para poder hacer como un prisma De la figura del padre en el cine Fíjate que bueno, tenemos de todo Tenemos a los papás sacrificados A los papás que son capaces de alterar La realidad O la percepción de la realidad De un hijo Para que no sufra Y me estoy refiriendo al personaje de Roberto Benigni En La vida es bella Bien, pues como tú lo recuerdas Pues está en un campo de concentración En la Segunda Guerra Mundial Y él hace todo lo humanamente posible Que sale de su corazón Para que su hijo no se entere Que está en medio del horror De un campo de exterminio Creo que ese es un personaje Que nos toca Que es bellísimo Este brinco Este salto mortal Que hace la película de la comedia La tragedia Creo que es algo que no se nos olvida A nadie Ese personaje de la vida es bella Guido Orefic Se llamaba el personaje También pues bueno Una película que creo que es clave Y a Ned en este tema Es Cramer contra Cramer De Robert Benton Donde pues Dustin Hoffman Interpreta Pues claro Estamos finales de los 70 Una sociedad estadounidense Ya moderna Distinta Donde de pronto Pues una pareja se divorcia Él se queda con la patria potestad El niño empieza la pelea Por la patria potestad Y bueno pues ahí De verdad Dustin Hoffman Empieza a ver su suerte Porque pues no es lo mismo Ser el papá proveedor A el papá de tiempo completo Exacto Que tiene que educar Y al mismo tiempo Algo muy importante Janet Que me gusta de este personaje Está bien que tú te dediques A tu hijo Pero también tú tienes tu vida Y tienes tus deseos Y tienes tus ambiciones Entonces ese papá moderno Que interpretó Dustin Hoffman En esa película Me encanta También pues hay un papá Sin duda Entrañable Adorable Pero pues que tiene Un lado oscuro Importante Que es Dito Corleone El patriarca De la familia Corleone Es padrino Pero a ver Janet Sabemos que La familia Corleone Es una familia De gente relacionada Con el crimen organizado Pero por qué La película Ha trascendido El tiempo y el espacio Porque finalmente Es la historia De un padre Y sus hijos Y un padre Que es un hombre Amoroso Responsable Que también Llevó este asunto De la paternidad A un lado social Porque de una u otra forma El padrino Es un padre De su comunidad Pero claro Pues hay una escena Sobre todo El padrino 2 ¿Recuerdas? Con Robert De Niro La segunda parte Donde pues vemos Que Dito Corleone Asesina A un mafioso A un líder De la mafia local Destruye su arma Y llega a donde Están sus hijos Y los abraza Con una gran ternura Esa dualidad Del asesino Y el padre A mí es una escena Que me conmueve Profundamente De este personaje Que es Dito Corleone Pues otro papá Poco común El papá Que apareció En la película Así habla El amor De Mike Mills Con Christopher Plummer Y con Ewan McGregor Donde ¿Qué pasa Cuando de repente Tu padre De 90 años de edad Se acerca contigo Como hijo Y te dice Pues te quiero contar Algo que oculté Toda mi vida Y es que Pues la verdad Yo siempre fui Un homosexual Y tuve mis parejas Y amaba a tu madre Y te amaba a ti Pero pues Le tuve que aguantar Casi 90 años de mi vida Para poder expresar esto Esa es otra película Que el público Tiene que redescubrir Janet En inglés La película Se llama Beginners Así habla el amor Donde pues Christopher Plummer Maravilloso Pues le acaba Confesando esto A su hijo Y bueno Pues obviamente Tú como hijo ¿Qué papel vas a jugar Con un papá Que de repente Pues te suelta Esta verdad Que para él Seguramente Fue un dolor terrible Bueno Un personaje Que merece Cuadro de honor En estos papás De película Don Fernando Soler Sin duda En el cine mexicano Fernando Soler Creó a los padres Más importantes Del cine mexicano En dos aspectos Janet El padre tiránico Terrible Inflexible De una familia De tantas De Alejandro Galindo Que acaba destruyendo A su familia O el padre Simpático Pero canijo Pero terrible Y machista De la oveja negra Don Cruz Treviño De la garza Bueno Es una de las figuras Paternas Más temibles De todos los tiempos Pero bueno Creo que Ismael Rodríguez Y Alejandro Galindo Con Fernando Soler Crearon estas figuras Paternas Que pues Eran ciertas Así eran los papás De aquellas épocas Y bueno Y bueno Pues ahora Nos hemos ido Transformando Un poco Pero pues Esos fantasmas De los personajes De Fernando Soler Sin duda Y bueno Pues un ejemplo También bien padre Janet Muy recientes Las dos películas Una El gran pez De Tim Burton Pues tenemos La historia ¿Te acuerdas? La historia De un hijo Que está Harto De su papá Porque su papá Todo el tiempo Se la pasa Contando cuentos De hadas Hasta que un día El papá Empieza a morir Y el hijo Empieza a entender Esta relación De la fantasía Y la realidad Que veía su papá Y por último Pues esta Aterradora Por realista Por dolorosa Que es la vida Película Que acabamos de ver Hace unas cuantas semanas Janet El padre De Florian Seller Que le dio finalmente Un nuevo Oscar A Anthony Hopkins Y donde pues La figura De un hombre Un anciano Padre Que empieza a sufrir Demencia senil Y todo lo vemos Desde el interior De su cabeza Pues se vuelve Otro personaje Profundamente conmovedor Entonces creo que Ojalá este Este recorrido Que acabamos de hacer Pues muy modesto Y muy breve Yo sé que faltaron Montones de ejemplos Pero son papás Que te digo Pueden pasar Del sacrificio A la tiranía Pueden pasar De pues La imperfección A tratar De mantener unida A tu familia Aunque seas el líder De un clan criminal Pero finalmente Antes que todo Eres un papá Y bueno Pues estos grandes Actores como Anthony Hopkins Dustin Hoffman Marlon Brando Pues sin duda También este En muchos sentidos Son figuras paternas Que el cine Fue creando Dentro de su imaginario Así que Pues ojalá Que las puedan ver Ojalá Que las puedan encontrar Y pues me da mucho gusto Participar con este tema El día de hoy En particular Son películas que ya Son películas que ya Tienen bastantes años De haber sido producidas Por lo tanto Ya la pueden Las pueden encontrar En diferente plataforma En diferentes Este En video Ustedes sabrán cómo Pero creo que Pues forman un prisma Forman un prisma De este tema Tan rico Me encanta En verdad Que ha sido un gozo Indiscutiblemente Como es siempre La sección De carterera cinematográfica Una vez a la semana Con José Antonio Valdés Peña Su presencia Siempre Nos motiva Al séptimo arte A gozarle A ese momento Que además Me parece De lo más agradable Ahora Mientras estamos En la pandemia Aunque ya empiezan A ir muchas personas A las salas cinematográficas Pero ese rato De estar en casa De ver la película Que te gusta De hacer las palomitas En casa También tiene su encanto Y que hoy sea precisamente Ese ratito De común unión Y que escojan Entre los dos La película Que la disfruten Al máximo Yo sí sé Cuál es la película Favorita De José Antonio Valdés Peña Y de su hija Que además Es tu película Favorita Y casi casi Sin querer Ya lo es También de Emma Y ti El extraterrestre Exacto Pues así ocurrió Yo nunca me lo esperé De repente La película Apareció En la plataforma Netflix La empezó a ver Su mamá me reportaba Que no dejaba de verla Y bueno Ya he tenido el gusto De verla Tres o cuatro veces Con ella Y bueno Me emociona ver Cómo se emociona Y se conmueve Y brinca Y todo Y creo que eso Finalmente es el Como el pase De esta feta ¿No Janet? De la imaginación Del amor Por el arte Por el cine Yo no sé Ella qué plan Tenga en esta vida Y a qué se va a dedicar Pero de que el cine Le está gustando Este me encanta No pudimos ya ir al cine Te cuento rápido Que cuando estábamos ya a punto De empezar a llevarla al cine Por la edad Que ya era una edad Este bastante buena Vino la pandemia Entonces no hemos tenido La oportunidad De entrar a una sala De cine Voy a ver ya Este la manera De pues empezar A acercarla Para que ahora Disfruten una gran pantalla De esto que nunca ha visto Porque justo una semana Antes de que Empezara la pandemia Pues ella cumplió Apenas sus tres añitos Entonces Pues ya te contaré Qué reacción tiene La experiencia será Fabulosa Te quiero José Antonio Te abrazo con mucho cariño Feliz día Yo también Janeth Muchas gracias Hasta pronto otra vez En La Mujer Actual Muchas gracias Un beso Y a ustedes amigos Gracias por su sintonía Los espero por televisión La próxima semana Por radio Todos los días En punto de las 10 Hora del Centro Por 1470 Grupo Fórmula Abriendo la conversación Gracias Adiós familia Esta fue una producción De Grupo Fórmula Encuentra más contenido Como este En radioformula.mx Especial La Mujer Actual La Mujer Actual